En la provincia eclesiástica de Valladolid nos quedamos para escuchar ahora los mensajes de aliento del arzobispo de Valladolid, cardenal don Ricardo Blázquez, al administrador apostólico de Ciudad Rodrigo, don Jesús García Burillo, al obispo de Segovia, don César Augusto Franco, y al administrador diocesano de Zamora, don José Francisco Matías San Pedro. Amigos, cada uno de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, tiene una vocación querida para dirigirse al Señor, para mirar a María. Unidos a la Iglesia Universal, en especial en Valladolid, miramos a Jesús, a su corazón, a su misericordia, a su herida. Miramos a María y la decimos nosotros, Virgen de San Lorenzo. Quisiéramos como María saber guardar todo lo que está pasando en nuestro corazón. Quisiéramos recibir de Jesús el amor misericordioso para ofrecerle en estos días en el que resulta tan necesario. Quizás este año, para vivir la Semana Santa, el Trido Pascual, habramos de fijarnos en el Sábado Santo, en María en Sábado, en María dolorosa, angustias, piedad, que por una parte experimenta la cruz y por otra tiene confianza en la resurrección. Ánimo, queridos amigos. Desde mi despacho del Arzobispado de Valladolid, con el cuadro de Santa Teresa de Jesús, contemplando a Jesús a toda columna, os saludo a todos. En esta encrucijada que estamos atravesando unos y otros, queremos contribuir de una manera solidaria a superar, a soportar, a cargar con esta prueba. Unos y otros queremos contribuir, según nuestra misión y nuestra tarea, a alentarnos en esta oscuridad. La oración, la fe, nos da fuerza para cargar con la cruz. La oración, en cada momento, es un aliento en nuestra vida. Adelante, queridos amigos. Hay esperanza. Como bispo de Segovia, quiero transmitir en nombre de la diócesis y de todos los sacerdotes, nuestra comunión con todos los que estáis sufriendo, los familiares, todos los técnicos de la sanidad, y haceros llegar también nuestra oración y nuestra compañía, aunque estemos lejanos, en estos momentos de dolor y de sufrimiento, que todos llevamos como una prueba. No entendemos, no comprendemos, no somos dioses como para poder parar algo que nos gustaría detener, pero sí tenemos fe y confianza en el Señor, que cargó con todas las dificultades, enfermedades, dolencias de los hombres. Y por eso, la Iglesia de Segovia está muy unida a todos vosotros. Insisto mucho, tened confianza, tened esperanza, no temáis. La oración es lo que más puede y lo que más ve. Se nos decía hoy Tertuliana, ve y sea hasta Dios, concediéndonos las gracias que le pedimos. Desde esta capilla, cada día mando un mensaje a todos los fieles de Ciudad Rodrigo. Hoy lo hago a todos los oyentes de Televisión, de Trece Televisión. Está coincidiendo con la Cuaresma, nos ha coincidido este tiempo tan duro y tan difícil, de confinamiento, de virus, de pandemia, de muerte en muchas ocasiones. Si vivimos el espíritu de la Cuaresma, sin embargo, sabemos que el final es un final de vida y un final de resurrección. Esta es nuestra esperanza, esta es nuestra actitud durante todo este tiempo de sufrimiento, de sacrificios, de limitación, de nerviosismo tantas veces. En estas circunstancias se nos ofrece la oportunidad de tener una vida interior más rica, de tener una humildad mayor, somos poca cosa, de ejercitar nuestra vida fraterna entre la familia con la cual estamos aquí ceñidos y limitados. Y sobre todo, esperando la vida y esperando la resurrección. Que el Señor, el Señor resucitado, nos acompañe durante todo este tiempo de esperanza, de limitación, de sacrificio. Mi felicitación a todos, mi ánimo y mi esperanza para todos. Muy buenas a todos. Soy José Francisco Matías San Pedro, administrador diocesano de Zamora. Hoy, precisamente, hace seis meses, que fui elegido para este cargo. Estoy, como todo ciudadano responsable, y gracias a Dios somos la gran mayoría, padeciendo el confinamiento impuesto para evitar los contagios del coronavirus. Situación dura y difícil para todos, que tenemos que abordarla desde la responsabilidad como ciudadanos de cuidarnos y de cuidar a los demás, y de mantener la esperanza y la confianza de que esto pasará, porque Dios no nos abandona en nuestras necesidades. Son, amigos, momentos de reflexión sobre la vida y los valores por los cuales nos movemos en ella, y de profunda oración para que esto termine pronto y con el menor sufrimiento. Mi agradecimiento a todos, a los que aguantan quedándose en casa, y a los que, de una u otra forma, colaboran para ir dando respuesta a esta realidad de sufrimiento y muerte que nos rodea. Que no perdamos el ánimo, la esperanza y la paciencia. Como habrán comprobado, no hemos podido escuchar en esta ocasión los mensajes del obispo de Ávila, de don José María Gil Tamayo, ni tampoco del obispo de Salamanca, don Carlos López Hernández, ambos convalecientes todavía tras dar positivo por coronavirus. Por supuesto, les deseamos una muy pronta recuperación en la confianza, además de que efectivamente pronto podremos también ofrecerles sus mensajes.